En la noche del viernes usamos el rayo oro rubí, agradecimiento, damos gracias al creador por todo lo que vivimos, sabemos que somos los causantes de todo esto, por lo tanto estamos pidiendo que nos unamos todos para que ahora con conocimientos seamos los causantes de un gran amor a todo, por la nueva tierra que se forma para nuestro cambio de conciencia de tercera dimensión a quinta dimensión, ejemplos de pedidos en la noche del viernes, primer pedido, pedimos que llegue el rayo oro rubí a todos los rincones del planeta, Este rayo aportará amor, paz y muchas bondades provenientes de los maestros, porque ellos se unen a nosotros en las noches apoyándonos para que este rayo llegue a todos en el planeta, Segundo pedido, pedimos a nuestro padre que este rayo oro rubí sea extendido y llegue a todos, facilitando todas las bondades que nos trae, todos están receptivos recibiendo,